Esta ocasión les contaré una historia, aunque muy breve pero que es totalmente certera a la hora de contar las cosas, les hablaré acerca de algo que resulta simplemente asombroso e increíble, todos hemos escuchado cosas acerca sobre poderes telepáticos, muchos conocemos a esas personas, como telepatas, mentalistas, psíquicos entre otros nombres. La mayoría de estos poderes parecen sacados de películas o programas de ciencia ficción. Pues te sorprenderá saber que esto pudiera ser más real de lo que creemos, según teorías antiguas narran que suele haber un grupo selecto de personas alrededor del planeta con poderes malignos, que les permite acceder a la mente de personas comunes llegando inclusive a cambiar tu forma de pensar, hacer que realices movimientos involuntarios, todo esto resulta aterrador porque una persona con mucha maldad en ese momento conoce todos tus pensamientos desde tu más oscuro deseo hasta lo más tonto que llegarás a pensar, conocerá a través de tus pensamientos a tu madre, a tus hermanos, tus amigos en resumen se adentra en tu mente. Pero ¿cómo la hacen y por qué lo hacen? Según leyendas cuentan el origen de estos poderes, nos dan a conocer que son personas que vendieron su alma a demonios o al mismo diablo, y sus poder telepáticos son adquiridos gracias a que los demonios han abierto un portal en su mente que rompe algunas de las limitaciones que tenemos los humanos para usar completamente nuestra mente. Pero ¿por qué quieren leer nuestra mente de qué les servirá? Pues las personas que han vendido su alma al demonio están en el precipicio entre la vida y la muerte y provocar sufrimiento a otras personas o incluso realizar sacrificios es bien aceptado por los demonios que le permiten a sus condenados seguir con su alma viviendo en nuestro mundo terrenal. En ocasiones leerán tu mente y la de muchas personas pero sólo van a elegir a personas que estén en un estado de debilidad física o mental porque sus poderes tienen limitaciones y no podrán afectar a personas en un gran estado vital a menos que se lo propongan por razones de odio o alguna obsesión por lo que nadie está exento de sufrir este tipo de maldiciones. Reconocer a estas personas puede llegar a ser muy difícil ya que al tener habilidades mentales es fácil provocar que prestemos poca atención en ellos aunque no es imposible identificarlos en estados de debilidad. Suelen ser personas solitarias con muy pocas expresiones de felicidad y la inevitable mirada de odio. Por desgracias y una persona que ha elegido para saciar su sed de sufrimiento pasarás los peores momentos de tu vida, todo comenzará con sensaciones de que tus pensamientos no son sólo para ti, lo sé es una sensación rara e incluso no la llego a comprender bien, después al caminar por un lugar oscuro o estar solo, sentirás que alguien te observa y tú puedes voltear y aunque él esté justo atrás de ti, hará que tu mente omita su presencia. Después de estas fases ya no existe narración alguna de ninguna persona que haya pasado por esto. Aunque hay historias contadas por supuestos deudores de alma, pero son completamente de mal gusto porque revela toda la escoria y partes más horribles que podemos llegar a sufrir en vida. Bueno hasta aquí, por favor si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte porque como esta historia de terror hay muchas más que tenemos por conocer, por último te invito a compartir para que más personas conozcan esta historia, gracias.